...se apoya con más o menos problemas en David Boza, se ha dado bien la vuelta y sigue el Alicantino, el pelotazo largo buscando a Lustiza, le cae a Fernando Morana y peligro, vamos a ver Fernando rápido, ahí sigue el madrileño que bueno el paso interior para Pablo García por la 10... ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo de Matías el Chavo, a Lustiza, qué golazo, qué suplaza 37 de la primera, a Lustiza 1 de 0, como lo ha vivido el banquillo, Cristóbal Zano. Con muchísima intensidad, parece que ha nacido un ídolo en el Carlos Belmonte, ya decía que arrancaba a aplausos el argentino y con más motivo acaba de marcar en su debut como titular. ¡Qué sutil está, qué bien le ha tocado José Luis Cabrero! Pues eso, desde luego, vemos que es goleador, como lo ha dado con el exterior, pero hay que ver también cómo viene de un cambio de juego, cómo Moral le pega un pase interior a Pablo. Pablo ha hecho un desmarque fantástico hacia adentro, la ha metido entre el central y el lateral y el Chavo, a Lustiza, que no se ha puesto para nada nervioso y que tenía muy claro lo que iba a hacer, incluso con el exterior que quizá es la falta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!